hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico de las siete preguntas para la mujer piscis en pareja en el mes de enero de 2019 las siete preguntas son las siguientes de quién me debo cuidar voy a lograr lo que quiero que tengo mi favor en qué aspecto me esforzar que tengo mi favor que tengo en contra quién me envidia y si debo insistir para lograrlo estas son las siete preguntas vamos con la primera de quién me debo cuidar de quién se debe cuidar la mujer piscis en pareja en el mes de enero de 2019 de quién se debe cuidar la mujer piscis en pareja en el mes de enero de 2019 recién ahora es como que se fue la tormenta todavía no vino internet pero yo después todo lo subo es increíble como la tormenta cuando está tormentoso así cuando hace calor y está tormentoso te tira abajo de una manera la paja una gana de dormir y ahora se fue estoy pila es más ni mis y café ahora después me hago café bien entonces de quién se debe cuidar la mujer piscis en pareja en el mes de enero de 2019 yo decía de mierda tengo tanto sueño me habré comido mucho anoche con esto del año nuevo y eso que sí comí pero no una cosa reina de copas acá está la mujer piscis en pareja bien mujer piscis en pareja de quién te tenés que cuidar no sabés que me sale porque me llama mucho la atención la carta a la sacerdotisa invertida el significado de prejuicio uno de los significados es prejuicio y es como que la mujer piscis en pareja está viendo a una persona acá está reina de copas está viendo a una persona del elemento aire géminis libra o acuario y lo está observando como que la relación con esta persona ya sea una relación económica laboral afectiva lo que sea puede estar dando un resultado incierto la mujer piscis ya se está cuidando de esta persona en parte te diría que como que se está cuidando un tanto de más porque como que tiene prejuicio fíjate que la sacerdotisa es la carta de la luna la sacerdotisa es la carta de la luna y la carta de la luna representa piscis yo creo que la mujer piscis ya se está cuidando de esta persona la está observando muy astutamente por ahí en base a prejuicios para tener éxito está siendo cautelosa y es como que no quiere la carta de el ermitaño invertido no quiere ser víctima de esta persona y es por eso como que ya se está cuidando de esta persona la está como que la mira la mira la observa con detenimiento con astucia viendo si comete un paso en falso pero bueno en parte te diré pueden llegar a ser prejuicios de la mujer de la mujer gemini iba a decir de la mujer piscis bien tomo una tarita de agua pregunta número 2 voy a lograr lo que quiero la mujer piscis en pareja va a lograr lo que quiere en el mes de enero de 2019 la mujer piscis en pareja va a lograr lo que quiere en el mes de enero de 2019 la mujer piscis en pareja va a lograr lo que quiere en el mes de enero de 2019 no hay Bien. Es como que enero, la carta del ocho de copas, va a tener que tener mucha, pero mucha paciencia la carta del árbol para sanar. Es como que la mujer Pisces, en pareja, o quiere sanar su cuerpo, o quiere sanar su mente, o quiere sanar, entre comillas, su alma. Y va a tener que tener mucha paciencia la carta de la templanza para este proceso de curación. Es un proceso un tanto desagradable, es un parto, una situación difícil. Nos habla de el árbol invertido, de vuelta, de mala salud, y de que aparece algo nuevo en el cual va a tener que confiar, la sota de copas. Alguna noticia, alguna información, que le puede llegar a servir, es como que lo siento, el árbol, el árbol, como que es alguna cuestión de salud. Aparece algo, viene en enero, si va a lograr lo que quiere, no. Va a tener que tener mucha paciencia. Pero en enero, esta carta, te está diciendo que puede aparecer algo, alguna noticia, alguna información, sota de copas, algo nuevo, una novedad. Con la cual puede empezar a tratar este tema de salud, este tema de vitalidad, este tema de energía. Si lo que quiere en enero es recuperar la salud, su energía, su vitalidad, está muy, muy difícil. Mucha paciencia, pero como que en enero aparece la punta de algo. Sota de copas, algo nuevo. Aparece la punta de algo que... Con el cual puede ayudar, con el cual puede empezar a tratar este tema. De la salud, de la vitalidad, de la energía, el árbol y el árbol. Bien. Pregunta número 3 ¿En qué aspecto me debo esforzar? ¿En qué aspecto se debe esforzar la mujer Pisis en pareja en el mes de enero de 2019? ¿En qué aspecto se debe esforzar la mujer Pisis en pareja en el mes de enero de 2019? ¿En qué aspecto se debe esforzar la mujer Pisis en pareja en el mes de enero de 2019? Bueno, fíjate, las culpas te están... La culpa, la angustia, nueve de espadas, te están poniendo en una situación frágil. Aflojale a la culpa, aflojale a la angustia, a esos sentimientos de inseguridad. Porque realmente te están poniendo en una situación frágil, tanto mental como física. A ser muy, muy cauteloso con eso. La carta de la lechuza. En eso te tenés que esforzar. En que la mente no te juega una mala pasada. Prudencia con las obsesiones. Prudencia con las obsesiones que te hacen sentir mal. Incluso, no es que esté todo mal. Fíjate, en el nueve de copas aparecen situaciones de felicidad, de placer, de éxito, de satisfacción, de bienestar. Pero es como que estás amargada, producto de tus obsesiones, de tus angustias. En enero te tenés que esforzar por controlar que tu mente, mejor Pisces, mujer Pisces, no te juegue una mala pasada. Y que te puede llevar a una situación de fragilidad. Fragilidad, el cuatro de bastos invertido, nos habla de fragilidad extrema. Y no solamente de fragilidad, sino que disfrutar lo lindo de la vida que tenés también. Pero no lo disfrutás porque estás enfrascada en estas obsesiones de la culpa, de la angustia, de la preocupación. Y por eso sentís malestar y no podés disfrutar las cosas lindas que tiene tu vida. Todos tenemos cosas lindas y cosas chotas en la vida. Pero bueno, si nos enfocamos en las cosas feas, no podemos disfrutar lo lindo. Bien. Vamos con la pregunta número 4. ¿Qué tengo a mi favor? ¿Qué tiene a su favor la mujer Pisces en pareja? Un trajito de agua. En el mes de enero de 2019. Que tiene a su favor la mujer Pisces en pareja. En el mes de enero de 2019. Bien. Fíjate. Que esto que... A ver. Es un... Fíjate todo el primero. Todas las cartas están invertidas. El carro invertido. El emperador invertido. La sota de espada invertida. El libro invertido. El 6 de espada invertido. El as de copa invertido. Y la sota de basto invertida. Todas salieron invertidas. Pintan una situación bastante negra. Pero... Fíjate. Hay una situación de error. De derrota. El carro invertido. De frustración. De parte de una persona. El emperador invertido. Un tanto arrogante. O un tanto soberbia. ¿Qué es lo que tiene que hacer? De alguna manera, esta persona es una mala influencia. Sota de bastos. Invertida. Para la mujer Pisces en pareja. Esta puede ser la pareja de la mujer Pisces. Y... Es como que... ¿Qué es lo que tiene a favor la mujer Pisces? Si bien puede sonar contradictorio. Pero es esto lo que tiene a su favor. Sota de espada invertida. La mujer Pisces se niega a ver... La mujer Pisces en pareja. Se niega a ver que esta persona que tiene al lado es arrogante, soberbia, que es un error, que es una mala influencia. Nos habla el libro invertido de ignorancia. Perdón. De ignorancia. O de poca claridad mental. Y también nos habla de torpeza. El 6 de espadas. Y de discordia. ¿Qué es lo que tiene a su favor? Entonces, es como que la mujer Pisces se niega a ver las cualidades negativas de esta persona. Para no cometer el riesgo. 6 de espadas. De que con esta persona haya discordia o enfrentamiento. O si es una relación. Para no estropear la relación también. Sí, es lo mismo. Para que no haya discordia. Porque el haz de copa invertido nos habla de falso amor. De falso amor. De descuidar la salud. Sí, es para no estropear el vínculo. Es como que, ¿qué tiene a su favor la mujer Pisces? En enero. Se niega a ver. Sota de espadas. Las cualidades negativas de esta persona. Que bien puede ser su pareja. O otra persona con la cual se vincule. El emperador invertido. El carro invertido. Arrogante. Soberbio. Una mala influencia. Se niega a ver que esta persona es de esta mala calaña. O que directamente no le conviene. Incluso puede ser esto un acto de, entre comillas, poca claridad mental. Pero se niega a verlo. Tal como es a esta persona. Para no descuidar la relación o el vínculo con esta persona. ¿Se entiende? Es como que lo hace a propósito. La mujer Pisces se niega a ver que esta persona es una mala influencia. Que es arrogante. Que es soberbio. Para no perjudicar el vínculo con esta persona. Para que no haya discordia y enfrentamiento. Haz de copa invertido. Eso era como que... Si bien le preguntamos que tiene a su favor. No es la gran cosa que tiene a su favor. Pero se ve que para la mujer Pisces es importante el vínculo con esta persona. Y se está negando a ver aspectos negativos de la persona con la cual está vinculada. Bien. Pedro, che, se me jodió la voz. ¿Qué tiene en contra? ¿Qué tiene en contra la mujer Pisces en pareja en el mes de enero de 2019? ¿Qué tiene en contra? Bueno. Se me cayeron solitas. Estas dos cartas. Mirá. El dos de copa invertido. Y la carta a los ratones. ¿Qué tiene en contra la mujer Pisces en pareja? En el mes de enero de 2019. De vuelta vuelve a aparecer el dos de copas invertido. El tema del falso amor. De la relación lujuriosa. De la relación disparatada. O del vínculo. No necesariamente tiene que ser amoroso. Puede ser una sociedad comercial totalmente disparatada, locada. Y al lado está la carta de los ratones. Donde haya pérdida o la persona con la cual está vinculada le está robando en lo económico. También puede ser eso. Entonces. ¿Qué tiene en contra la mujer Pisces en pareja en el mes de enero de 2019? La traición de su pareja. Pero copas. En algunos casos. La que está cometiendo traición es ella. Sí, mirá. Atenciones amorosas. En algunos casos la que. Sí, mirá. Los lirios. A ver. Debilidad. Debilidad. Actos erróneos. Bien. En algunos casos. Fíjate. Estas dos cartas cayeron al principio. La carta del dos de copas. Y la carta de los ratones. ¿Qué tiene en contra la mujer Pisces? Bueno. Relaciones o vínculos totalmente disparatados. ¿Qué es disparatado? Alocados. Desde un vínculo amoroso a un vínculo comercial o laboral. Un vínculo los ratones. Donde hay manipulación. Donde hay avaricia. Donde hay robo. Donde hay pérdida. Un vínculo donde hay pérdida. Bien. Yéndonos al tema estrictamente amoroso. Puede ser. Un vínculo o una situación de cuernos. Obviamente. La carta de la traición. El dos de copa invertido. Y también la carta de la traición. La carta de los ratones. Puede ser cuernos de parte de su pareja. Pero. Al empezar la carta con copas. ¿No es cierto? Pisces. Signo de agua. Copas. Nos estaría indicando. Que es más probable. Al menos. Así lo muestra la tirada. Que en algunos casos. La que sea infiel. Sea la mujer pisces. Fijate. Falso amor. Lujuria. Dos de copa invertido. Traición. Los ratones. Celebración íntima con un amigo. Con un amigo. ¿Y qué te está diciendo? ¿Por qué esto? Lo tenés en contra. Porque estás ignorando. La carta de el libro invertido. Porque tenés la poca claridad mental. Si es así. Si es que te está aplicando esta tirada. Si no, no. Si no estás siendo infiel. Nada que ver. Si te está aplicando la tirada. Tenés la poca claridad mental. Que el estar engañando a tu pareja con un amigo. Es un acto erróneo. Es un acto que se puede salir de control. Es un acto que estás ignorando la fuerza invertida. Actos erróneos. Descontrol. Es un acto que puede llevarte a la ruina de pareja. A la debilidad. E incluso. A situaciones de crueldad. Es como que estás ignorando. Que. Y repito. Para aquellas mujeres que estén siendo infieles a su pareja. No van a ser para todas. Hay preguntas que aplican para ciertas mujeres piscis. Y otras preguntas que aplican para otras. Después no me digan. No, no. Yo le soy fiel a mi marido. Yo le soy. Bueno, está bien. Fantástico si lo sos bien. No te aplicará esta pregunta. Bien. Pero aquellas a quien les aplica. Las cuales están teniendo una relación extramatrimonial. O fuera de su pareja. Atenciones amorosas. Cuatro de copas. Relaciones íntimas con un amigo. Que incluso pueden ser un amigo de su pareja. ¿Qué es lo que tiene en contra? Que está ignorando. Que esto se puede llegar a descontrolar. Y puede llegar a arruinar. La relación de pareja. E incluso. El descontrol puede ir mucho más allá. Nos habla de la ruina. Nos habla de situaciones de crueldad. Bueno. A cuidarse, mujer piscis. No te estoy diciendo que no sigas con esta relación. No. Si no, sé más cuidadosa. Bien. Si es que te aplica. Si es que te aplica. Bien. Pregunta número seis. ¿Quién me envidia? ¿Quién envidia? ¿Quién envidia a la mujer piscis en pareja en el mes de enero de 2019? ¿Quién envidia a la mujer piscis en pareja? ¿Quién envidia a la mujer piscis en pareja en el mes de enero de 2019? La carta del ermitaño. Representa Virgo. Bien. Una persona probablemente de Virgo. Del signo Virgo. La carta del ermitaño. El cual tuvo un problema grave. Ha sufrido algo bastante fulero. Pero como que se muestra entusiasmado en solucionar el sol, la llave. En solucionar una determinada cuestión. Y puede ser una cuestión de salud. De vuelta el árbol. La libertad de acción para solucionar una cuestión de salud. Pero bueno. Es como que está siendo un tanto torpe. Tal vez se está siendo negligente o descuidado. Tiene así el entusiasmo. Y te está envidiando a vos. Tal vez te está envidiando tu salud o tu vitalidad. Esta persona de Virgo en la cual siente como que avanza sin ver en relación a este impedimento serio que sufrió. Y lo que está envidiando. Y lo que está envidiando esta persona es tu vitalidad, tus ganas, tu fuerza. Fíjate porque se muestra como vital la carta del sol. Como entusiasmado o entusiasmada en poder solucionar. Pero no. Pero por dentro no está entusiasmado. Por dentro se siente solo. Como que está solo en el mundo ante este problema grave que tuvo. Y está tratando de buscar esta solución que bien puede ser de la salud. Y a vos te ve como saludable, como vital, como digna, como una persona recta. Y bueno, esta persona se siente estancada. A pesar de que se muestra como entusiasmada en encontrar algún tipo de solución. Y esa persona te envidia. Vamos a la pregunta número 7. ¿Debo insistir para lograrlo? La mujer piscis en pareja. ¿Debo insistir para lograr eso que quiere? Eso que desea, eso que anhela. La mujer piscis en pareja. Debe insistir para lograr eso que quiere. Eso que desea. Eso que anhela. Vamos a comer un poquito de ensalada de fruta. No almorcé nada hoy. De lleno que estaba de noche. Ah, mi vieja y mi papá, mi hermano, iban todos los de un familiar a comer. Eh, yo no tengo ganas. Me quedé en casa. Soy bastante huraño. Soy como, ¿viste la que salió la carta del ermitaño? Así soy yo. Yo soy feliz en mi casa. No me gusta viajar. No me gusta salir. No, estoy, cuando tengo que salir, cuando yo vivo alejado del centro, más o menos a 7 kilómetros. Es una tirada de bola. Ir al centro a hacer compra o hacer algo o buscar alguna cosa, para mí me cuesta un huevo, ¿no? Me gusta estar tranquilo en mi casa. Bien. Debe insistir en la mujer Pisces para lograr eso que desea, eso que quiere, eso que anhela. Y de viajar por ahí. Si en algún momento tengo la obligación de viajar. ¡Ay, Dios! Puteo. Hasta en arameo. Sí. Sí, sí. Insistí, mujer Pisces. Y en especial si es un acercamiento romántico. Acá está, caballo de copas de tu energía. Para lograr algo tradicional, para lograr una relación sólida. Mira, te está diciendo que insistas y que te cagues en los demás. Los demás son de palo, los demás no importan. Caballo de basto invertido. Vos insistí para lograr esa relación sólida, eso que querés, ser feliz. El sentir placer con esa relación y estar tranquila, estar de vuelta, tranquilidad, la hocia y el trigo invertida y la carta a la lechuza invertida. Insistí, cágate en lo que piensan los demás, en las habladurías, en las peleas, en lo que sea. Insistí en esa comunicación para lograr solidez. Para lograr eso sólido, esa relación sólida. Esa relación poderosa. Sí, sí. Insistí, mujer Pisces. En pareja. Vos estás en pareja. Esta puede ser otra relación extramatrimonial, pero también puede ser un vínculo que no sea un vínculo amoroso sexual. Caballo de copas. O puede ser, a ver, puede ser un vínculo que sea un vínculo, un vínculo con otra persona, incluso con una persona del mismo sexo, y no estoy hablando de lo sexual. Acá hay un vínculo, una comunicación, un acercamiento. Y vos querés que se solidifique ese vínculo. Que sea sólido, que sea fuerte, que sea poderoso. Y va a haber personas que te van a decir todo lo contrario. Como que se van a interponer. Bueno, las cartas te están diciendo que te tenés que cagar en estas personas. Tenés que obviar sus comentarios negativos. Vos con este vínculo vas a ser feliz, te va a dar placer y tranquilidad. E incluso, si vos estás en pareja y hubo un distanciamiento con tu pareja. Lo que te están diciendo es que te esfuerces en la comunicación, en fortalecer este vínculo, pese a lo que digan los demás. Que es lo que te conviene. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot.com Arroba gmail.com O por facebook, debajo del video te dejo el link con mi facebook personal. Si querés una lectura, que obviamente tiene un costo, me mandás un mensajito, te contesto y te cuento como es. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.